Mi deseo por donar sangre nace en la universidad, cuando estudiaba pregrado derecho. Cuando vi una campaña de donación de sangre por primera vez, y era una carpa auspiciada por el Rebagliati y estaba la gotita. En total tengo 22 donaciones, lo cual significan 66 personas que he podido ayudar. Es un sentimiento primero de humildad, son tres personas con cada donación. Al principio mi familia tenía todos estos mitos y preocupaciones que mucha gente tiene, pero a través de todos los años que vengo donando se han dado cuenta que ninguno de esos es cierto y que realmente la donación no solamente salva tres vidas, sino que no te hace nada a ti y de hecho renueva tu sangre, te revitaliza, es algo bueno para el donante. Mi pasión la llevo en la sangre, compártela, sé donante.